Paz y bien para todos, hermanos, y un feliz Domingo de la Palabra de Dios. Así ha querido llamar el Papa Francisco a este tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo de la Palabra de Dios, un domingo para que todos iniciemos el año, estos primeros domingos del año, con la conciencia de que es la Palabra de Dios aquella que debe guiar todos nuestros días. Un domingo para que en familia cada uno se siente a leer un fragmento de la Biblia. Un domingo para que cada uno piense, cuanto menos si tiene Biblia, y si no la tiene, haga algo para conseguirla. Un domingo para que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta, ¿es Dios y su Palabra aquella que guía nuestros días? Yo recuerdo en el sínodo de los obispos sobre la Palabra de Dios, el documento final del sínodo, decía que bueno sería que cada día de la vida de los cristianos iniciara con un fragmento de la Palabra de Dios y concluyera con otro fragmento de la misma Palabra, para que Dios tuviera la primera y la última Palabra de nuestros días, de nuestra existencia. De eso se trata ese domingo, de preguntarnos por el lugar y el valor que damos a la Palabra de Dios en nuestras vidas. Y empezamos leyendo el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas lo leeremos durante todo este año. Este es el tercero de los Evangelios en nuestras Biblias y ciertamente un texto fascinante sobre Jesucristo. Lo increíble es que Lucas no conoció personalmente a Jesús. A Lucas le contaron a Jesucristo y él se enamoró del Jesús que comprendió, que conoció en el relato de la comunidad y en la vida misma de la comunidad. Lucas es un hombre profundamente eucarístico. Lucas va a señalar a lo largo de su Evangelio los lugares en donde encontró a Jesús. Le va a dar un énfasis especial como la Eucaristía, como la Palabra misma, como el encuentro con los pobres. Pues bien, este Lucas inicia su Evangelio con un prólogo, con un pequeño fragmento de cuatro versículos, que nos ayudan a comprender un poco de qué se trata lo que nos va a escribir, pero nos muestra de qué se trata la Palabra de Dios. Hoy en día muchas personas consideran la Biblia o como un amuleto que hay que tener abierto en el Salmo 91, o como un libro a viejo, de un extremo al otro se pasa fácilmente, un libro que nadie entiende. Si prestamos atención a lo que Lucas nos dice sobre su propio escrito, quizás podamos tener una mejor comprensión de lo que todo el escrito bíblico es. Lucas empieza diciendo, muchos han emprendido la tarea de escribir un relato de todo lo que pasó entre nosotros, como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la Palabra. De entrada Lucas ya está poniendo la atención sobre los relatos que circulaban en su época de lo que había ocurrido específicamente con Jesús y con su primera comunidad y que a él no le había tocado, pero que él escuchó, que escuchó transmitido de boca en boca, iniciando por aquellos que lo habían visto. Después los padres de la iglesia van a decir que Lucas lo escuchó de Pablo, pero sabemos que Pablo tampoco conoció a Jesús. Pablo, según el mismo Pablo, lo escuchó de los apóstoles, todos los relatos de lo que pasó con Jesús cuando fue a Jerusalén a entrevistarse con la comunidad apostólica. Es decir que lo que se ha transmitido lo han transmitido personas que no lo vieron, pero lo creyeron y lo creyeron por el testimonio firme de aquellos que lo contaron porque fueron testigos oculares y no solamente son testigos para narrar una historia fría, sino que son ministros de la Palabra. Nosotros hoy ciertamente creemos por el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué creemos en todo lo que nos cuentan sobre Jesús? Porque aquellos que empezaron a contárnoslo, dieron lo que pasó y lo transmitieron por la fe. Nos lo contaron ciertamente en un lenguaje de fe, en un lenguaje de profundidad, para que también nosotros creyéramos. Entonces Lucas dice, muchos han empezado esa tarea, yo también quise hacerlo, y para hacerlo tuve que investigar profundamente. Entonces aquí empieza la tarea humana, y eso es importantísimo porque la Biblia no cae del cielo, no se le aparece un ángel a Lucas para contarle las cosas, para decirle, venga pues escriba, escribe Lucas. Y Lucas empieza a escribir como dictado, como por un tubo, y él mismo lo dice, después de haber investigado diligentemente, Lucas empieza una tarea de investigación, y eso es una tarea humana. Esto nos dice que la Biblia tiene un elemento humano que no podemos nunca desconocer. Uno a veces escucha algunos grupos fundamentalistas de algunas iglesias cristianas o no cristianas que hablan de la Biblia como si hubiera caído del cielo, y entonces empiezan a cada coma divinizarla, cuando lo que sabemos es que la Biblia es un proceso de acción humana. Lucas mismo lo dice, yo investigué, yo pregunté. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, más de la mitad de lo que este Evangelio dice no está, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, es fruto de su investigación. Pero, ojo, atención, cuando nosotros creemos que Lucas hizo esto con sus medios humanos, con su increíble capacidad de escribir, es tan distinta de la de Marcos, cuando se leen los textos originales, uno encuentra en Lucas un griego bonito, un griego estilístico, a diferencia de Marcos, que es un griego campesino, un griego tosco, recordemos que fue escrito en griego, a cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Lucas tenía un montón de habilidades que fueron las que Dios utilizó para que él pudiera escribir una palabra que no era suya, una palabra que era más grande que él y que venía de Dios, a través del testimonio de la comunidad, a través de la certeza de que lo que se estaba narrando pasó, porque lo vieron testigos oculares, a través de la fuerza del Espíritu que lo inspiró para tomar la pluma. Y ahí es muy importante, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios en sí inspirada no significa que se desconozca su origen humano, significa que Dios utilizó a hombres para traer a toda la humanidad un mensaje de salvación y a Lucas lo utilizó de manera muy especial, porque habiendo sido adornado a este hombre con tantísimos dones estilísticos, teológicos e históricos, teología, literatura, historia, que confluyen en un único evangelio y se vuelve palabra de Dios para nosotros. Lucas dice entonces que él investigó profundamente y que empezó a contárselos por orden a un amigo suyo llamado Teófilo. Ahora ese Teófilo tendremos que ser cada uno de nosotros que recibimos ese evangelio y dice ¿para qué? dice para que tú conozcas la solidez y utiliza en griego una palabra muy bonita asfaleia, de ahí viene asfalto en español, la solidez, la firmeza duro de aquello que te han enseñado. Es decir, el objetivo del evangelio de Lucas es que cada uno de los que creemos en Jesús podamos ver que nuestra fe está sustentada en algo sólido, firme, no en mitos, no en cuentos de hadas, sino en algo que verdaderamente tiene que sustentar nuestra vida hoy y siempre. Inmediatamente la liturgia de hoy de este tercer domingo del tiempo ordinario nos salta del versículo 1-4 hasta el capítulo 4 cuando Jesús inicia su ministerio cuando Jesús realiza su primera acción recordemos que cada evangelista nos cuenta una primera acción de Jesús si uno le pregunta a Mateo nos hablará del sermón de la montaña si uno le pregunta a Marcos nos hablará del exorcismo en la sinacoga de Cafarnaúm si uno le pregunta a Juan nos hablará de las bodas de Caná que leímos hace ocho días si uno le pregunta a Lucas él va a decir que lo primero que Jesús hace es volver a su tierra a la sinagoga de Nazaret tomar el rollo del profeta Isaías y empezar a leer sentirse que fue Dios el que lo envió a anunciar una palabra de salvación el rollo del profeta Isaías dice en el capítulo 61 el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena noticia el evangelio a los pobres para anunciar liberación a los cautivos dar vista a los ciegos anunciar la libertad a los oprimidos y el año de gracia de nuestro Dios Jesús entiende esta misión suya cuando abre las páginas de la Biblia cuando toma el rollo de la Biblia y se identifica con lo que Isaías escribió tantísimos siglos antes de Jesús después va a explicar cuando toda la sinagoga empieza a mirarlo y a decir ¿y por qué nos leyó esto? va a decir esta escritura que ustedes han oído hoy se cumple hoy se cumple hoy ese hoy que en Lucas es tan importante vamos a escuchar el hoy en Lucas por todas partes es el hoy único de la salvación el hoy que llega hasta nosotros pues bien ojalá cada uno de nosotros también como Jesús encuentre su vocación su misión en la vida en las páginas de la Biblia y cuando abramos la Biblia podamos decir esta palabra es para mí como Jesús mismo cuando se sintió identificado con lo que leían Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí sobre mí Isaías está hablando sobre él ahora Jesús dice no, no es sobre Isaías es sobre mí sobre Jesús y ahí encontró su misión de anunciar este Evangelio a los pobres de dar libertad a los cautivos y oprimidos de ayudar a los ciegos a ver y sobre todo de anunciar que Dios tiene un tiempo de gracia para todos cuál es la misión nuestra en la vida cómo la encontramos cómo la Biblia nos ayuda a encontrar como testimonio de fe testimonio de salvación nuestra propia misión ese es el gran reto que este domingo de la palabra de Dios nos trae a todos que el Señor los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén